Bueno, pues la estatua de Miguel de Unamuno, situada aquí en este sitio tan característico donde podemos ver también la Casa de las Muertes. Pero yo quería centrarme en la casa donde murió. El 31 de diciembre de 1936 murió don Miguel de Unamuno y murió aquí, en esta casa, en la casa del regidor Ovalle Prieto, donde pone en esta casa vivió y murió Miguel de Unamuno y jugó. Mi Salamanca, del corazón en las honduras guardo tu alma robusta. Cuando yo me muera, guarda, dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Y cuando el sol, al acostarse, encienda el oro secular que te recama con tu lenguaje del eterno heraldo, di tú que he sido Miguel de Unamuno. Esta casa está un poco derruida, la verdad. Y nada, pues aquí vemos donde murió y vivió Miguel de Unamuno. Está situada en la calle Bordadores, justo al lado de la Casa de las Muertes.